Veamos el uso de la función sí en Excel, también conocido como función sí condicional. Bueno, la función sí comprueba si se cumple un valor o cierta condición y devuelve un valor verdadero si se cumple dicha condición, que puede ser un mensaje o la ejecución de otra fórmula. De lo contrario, si no se cumple la condición, devuelve un valor falso, que puede ser un mensaje o la ejecución de otra fórmula. Estos son sus argumentos. Sí, prueba lógica, punto y coma, valor verdadero, punto y coma y valor falso. La prueba lógica es la condición. El valor verdadero es el mensaje o fórmula a ejecutar si se cumple la condición. Y el valor falso es el mensaje o fórmula a ejecutar si no se cumple la condición. Si se omite el valor falso, la función sí arroja el mensaje falso predeterminadamente. Ok, veamos un ejemplo. Yo tengo dos ejemplos. Uno para que arroje como valor verdadero o valor falso un mensaje y otro para que arroje como valor verdadero o valor falso una fórmula. En el primer recuadro nos está pidiendo que ingresemos una edad. Lo que queremos hacer es colocar una edad y que nos diga aquí usted es mayor de edad o es menor de edad. Para eso tenemos que establecer primero una condición que será el de la prueba lógica. Yo voy a establecer que la edad que se coloque ahí sea mayor o igual que 18. Eso es lo que va a estar en la prueba lógica. Nos colocamos aquí y es allí donde vamos a hacer el llamado a la función sí. Sí prueba lógica. Vamos a tomar la celda donde vamos a colocar la edad y le vamos a indicar esta condición que tenemos aquí, mayor o igual que 18. La sintaxis me pide punto y coma. Luego establecemos el valor verdadero. Si esto es verdad, si se cumple que el número que se coloque aquí sea igual a 18 o mayor que 18, queremos que nos escriba el mensaje. Atención que estos mensajes deben estar siempre entre comillas, porque si no la fórmula arrojaría un error. El mensaje mayor de edad. Punto y coma. Si esa condición no se cumple, si el número no es igual a 18 o mayor que 18, va a pasar lo contrario. Entonces queremos que arroje el mensaje, que también va entre comillas, el mensaje menor de edad. Y sencillo, así hemos cumplido los tres criterios, los tres argumentos que está pidiendo. Validamos con Enter. Ok, ahí me está arrojando menor de edad porque no hay datos. Vamos a comprobar la fórmula. 15, 18, mayor de edad. Perfecto. 20, mayor de edad. 12, menor de edad. Chévere. Ok, ese es un mensaje. Vamos a ir aquí a este ejemplo para que en vez de un mensaje, coloquemos otra fórmula. Nos dice aquí que si el número ingresado es un 2, se sumará tal número con un 4. De introducir cualquier otro número, entonces se multiplicará por 4. Aquí nos vamos a ubicar donde queremos que aparezca el resultado. Aquí ingresamos el número y aquí el resultado será la ejecución de la fórmula 5. Entonces tomamos esta celda donde se va a colocar el dato y establecemos la condición. Me dice que si es un 2, se va a sumar con el número 4. Entonces si G19 es igual a 2, esa es la condición o la prueba lógica, punto y coma. Queremos entonces que sume ese número, que es G19, más 4. Si no es verdad, si es otro número, cualquier otro número, menos 2, entonces va a multiplicar ese número, G19, por 4. Y ahí está establecida la fórmula. Validamos, comprobamos. Si es un 2, 2 más 4, 6. Si es un 5, por ejemplo, 5 por 4, 20. 4 por 4, 16. Chévere. Y ahí vemos cómo funciona. Esta es una fórmula muy básica, muy provechosa en Excel. Se pueden hacer cosas maravillosas con esta fórmula, así que es muy útil.